El pecado no es amarnos así de siempre De esta manera, huyendo, huyendo de las gentes que sin saber condenan Pecado, pecado no es un beso ardiente en una entrega ¿Por qué ha de ser pecado si cuando existe amor no hay nada equivocado? ¿Por qué? ¿Por qué ha de ser pecado si cuando existe amor no hay nada equivocado? Más que importa que digan cuando quieran Si nadie puede ante Dios jurar, tampoco aceptar que jamás sea pecado Y aquel que pueda demostrarlo Pecado, pecado no es un beso ardiente en una entrega ¿Por qué ha de ser pecado si cuando existe amor no hay nada equivocado? Más que importa que digan cuando quieran Si nadie puede ante Dios jurar, tampoco asegurar que jamás sea pecado Y aquel que pueda demostrarlo Pecado, pecado no hay nada equivocado Pecado, pecado no es un beso ardiente en una entrega ¿Por qué? ¿Por qué ha de ser pecado si cuando existe amor no hay nada equivocado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ha de ser pecado si cuando existe amor no hay nada equivocado? ¿Por qué ha de ser pecado si cuando existe amor no hay nada equivocado? ¿Por qué ha de ser pecado? 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 Gracias.